Susana, bueno, usted presentó el censo digital, ¿cuándo lo hicieron? Una semana atrás. ¿Y le fue fácil completar el cuestionario? Sí, a mí no era así, sí, sí, sí. Fue rápido, sencillo y ya sabían que con el código iban a poder presentárselo al censo. Exactamente, sí, sí. Bueno, me preguntaba, ¿qué expectativas tienen para este censo después de tanto tiempo que no se pudo hacer el recuento de la sociedad en Mar del Plata? No, creo que es bueno, para sí sabemos quiénes somos, cómo estamos, en qué condiciones estamos, está bien. José, bueno, ¿qué le pareció el censo? ¿No lo pudo hacer de forma digital? ¿Lo hizo con la sencilla? No tengo la posibilidad de la tecnología, no tengo computadora ni internet, me pareció muy bien, está bien eso, saber muchas cosas, a ver cuándo somos, cómo vivimos, en fin. ¿La sencista bien y pudo dialogar con ella? Sí, muy bien, sí, la verdad, sí, todo bien. Me pareció práctico, ágil, sí, muy práctico, fue todo muy fácil para mí, sí. Ahora vino el censista, se presentó y usted directamente con el código ya estaba. Ya está, con el código ya estaba todo, todo práctico, todo rápido. Me parece que se tendría que hacer más seguido, porque pienso que no somos 40 o 40 y pico de millones de personas, somos muchos más. Y aparte, acá en Mar del Plata somos más. Entonces vino mucha gente a vivir a Mar del Plata. Yo hace 40 años que vivo acá. ¿Cómo ha visto crecer la zona en estos 12 años que no se hizo el censo? ¿Cómo vi crecer la zona? Bueno, yo vivo frente a la nada, digo yo, ves el campo donde vivo y bueno, hay mucha gente con mucha carencia, porque viene mucha gente, se juega a venir a Mar del Plata, mucha gente, mucha gente que viene sin trabajo, sin tener un lugar físico donde estar. ¿Era necesario este censo? Sí, por favor, qué bueno, qué bueno que se hizo el censo. ¿Qué te pareció el proceso del completado? Fácil, fácil, rápido, ágil, no, la verdad que lo hice, hice las 3 en, no sé, 15 minutos las 3 casas, así que, ya te digo, al principio por ahí no había averiguado bien y me equivoqué al principio con la del fondo arriba que no le puse, pero después ya descubrí que era por departamentos y todo, lo hice más rápido y más fácil. ¿Y qué opinás del censo, esto de que se vuelva a hacer después de, bueno, de 12 años porque estuvimos con la pandemia? No, está bien, hay que saber, como dice, cuántos somos, cómo vivimos, yo creo que eso es sumamente importante, más que nada para el tema de las cargas sociales y todo eso que se da, está muy bien saber cómo se vive. ¿Como vecino de la zona la viste crecer mucho en los últimos 10 años? No, esto básicamente está igual siempre, no han crecido más que algunas casas, que por ahí hay que ver un terreno, pero no, esto hace, no sé, desde que yo era chico, desde los 6 años está igual, no ha cambiado. Esta parte no, crece para el fondo, pero a veces es así, crece mucho. ¡Gracias!